Y dale, 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 no cante Dale, 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 pinón, ya da Que no lo chupe, Dile Pues taca, de Dile otra vez, dile porque no lo entendió No, que no, taca, de Dile, dile, mira, lo sigue chupando Taca, de Dile, dile, mira, lo sigue chupando no lo chupe dale 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 que tiene que tiene no pero esta chupando mira que tiene que no lo chupe verdad no no pero que no lo chupe porque tiene que tiene colochita no voy rápido dale 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 piso